No lo hagan en casa Me está saliendo el moco Ay no, que asco Hola a todos, yo soy Ferbakes y bienvenidos a un nuevo video de Youtube El día de hoy vamos a hacer algo que a mi me gusta mucho Que es comer chile Diablo señorita Sin alburro El punto es que vamos a comer el ramen más picante del mundo Pero no lo voy a hacer sola porque este es un reto loco Así que aparezcan Hola Estoy con Néstor Y Meli Extrañaba estar en este canal la verdad Yo también extrañaba estar en este canal Tú nunca has estado Pero sí Pero extrañaba Pero extrañaba De hecho hay un video que tenía con Néstor que se perdió O sea de que está perdido en la nada Si algún día lo recupero se lo subiré Pero a ustedes les gusta el picante Que depende No El reto de hoy es que vamos a preparar este ramen Y el que se lo coma más o el que se lo acabe Se va a llevar Pues el reto del día de hoy Es que este ramen es como el más picante del mundo De hecho vean Dice por tres Spicy Y el punto es que Cada quien va a hacer el suyo Y el que mejor se lo acabe O el que se lo acabe completo Se va a llevar 500 dólares Que equivalen como a 10 mil pesos Oye pero una pregunta Producción me dijo que Esto era un video de a ver quién bailaba mejor No les mentí la verdad Es que sabía que si les decía que esto me iban a querer ¿Sabes? Fer me dijiste que vamos a ir a ver a Timothy Chalame Perdón Es que era la manera de convencerte No ¿Por qué si querías decir esto? Yo me voy a decir esto No 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 Pequeños Se cancela Pequeños Ponle 100 dólares más y órale Es que se me acabó el presupuesto Está bien Está bien No pasa nada Lo vamos a hacer por los Lovers Así es Así que este video tiene que llegar A 10 mil likes amigos Y suscríbanse A ver si no nos enchilamos No, sí Definitivamente sí nos vamos a enchilar A ver qué tanto A ver cuáles son las reglas desde ahorita ¿Podemos tomar agua o no? Sí 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 podemos Sí Sí, ¿no? Sí No Hay que tener piedad también Sí, Fer, no O sea, no quieren que les dé chorrillo o así No Desde los elotes de la última vez Es que hay unos elotes abajo de mi casa Que pican un chorro y llevan esto de una vez Y al siguiente día me digo No, vamos a omitir los detalles Pero Pero terminó mal la cosa Termina mal Estoy usando un artefacto de Néstor para grabar esto Pero el punto es que ya vamos a preparar la sopa A ver, necesitamos una olla, Néstor ¿Tienes una olla? Está buscando su olla Tengo una ¿Qué hacemos? Ah, no, tengo dos Tiene dos Tengo dos Oh, el grande Fer Fer se come dos Y entre Meli y yo nos comemos uno Ay, no, no ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Por qué? ¿Por qué? No Me gusta esa idea Me gusta esa idea Le ponemos agua Ajá Dice que 600 mililitros Pero tienes una cosa de esas que mide No, no le hagas caso a ese Fer Así, a loco de buen cuero Bueno, está bien Oye, pero aquí sí caben 600 mililitros Sí, ¿no? Sí ¿Pero está agua de esa o de la otra? Pues se va a hervir Mi mamá Es que no sé Mi mamá tiene una creencia de que Aunque la hierbas no Entonces me la encolgó Ay, no Imagínate que nos enfermemos el estómago Porque está picoso Y además por el agua No, no, no Yo no sé de eso ¿De qué dijo que lo estoy haciendo? Imagínense antes de la tragedia Antes de la tragedia Antes de que te revine mal ¿Sigue grabando? Sí ¿Ya estás grabando? Ay, ¿verdad? ¿Ya le piqué? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Es que Néstor se fue a recoger un pedido De comida Y nos dejó Así es Si rompemos su cámara Pido una sincera disculpa Así es Le echaba la sopa No, no es cierto Broma a Néstor Le rompemos la cámara Ay, vamos a decirle Vamos a hacerle una broma Hay que decirle Ay, Néstor Oye Oye Es como Es normal que tu cámara Como que saque chispas Es normal Ay, ahí viene Ahí viene ¿Qué le decimos? Oye, Néstor Es normal que O sea, ya Pero ¿Qué lograbo Con el teléfono? ¿Se hayas pegado el lente? Sí, sí, sí Es como Se me cayó Que se me cayó Que me detení Que Que tuviéramos cuidado Con la cámara No, nada No, nada Nada O sea, bueno Poquitos Es que sí O sea, sí se me cayó O sea, es que sí se me cayó ¿La cámara? ¿Tú vas? Pero, o sea Yo siento que se está Joder Todavía O sea, como O sea, como que el lente Néstor Es que fue un accidente Néstor Es que fue un accidente Sí se me cayó ¿Es en serio? ¿Cómo se te cayó? O sea, que estábamos La lex Haciendo la sopa Y el oso Perdón No te caes Es en serio No, sí, es en serio No te crees nada Es en serio No, no, no No, es en serio Es risa nerviosa O sea, pero Chécala a ver si sí está bien Chécala ¿Se me ha abierto? ¿Eh? ¿Qué bien? ¿Estuvo? Bueno, creo que ya está hirviendo Dice que metamos el ramencito ¡Maru-chan! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Delicious! ¿Se está todavía nervido? No, ya, ya Ya está ahí con las burbujitas ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Delicious! Pues ya, ahorita la partimos ahorita De que la dividimos Va ¡Lúperos! ¡Vamos a ver con fuerza! Ya ¡No! ¿Sabe rico? ¿No se ve mal? ¿Quieres? No, gracias Muchas gracias Ah, ¿por qué se puede comer que no? Pues no Pues no, pero Pueblas cosas he comido, seguro ¡Mmm! ¡Yay, nyam, nyam! ¡Delicious! Está quita a toda costa Ya Ya ¡Ay, qué bueno que se está echando más porción, niña! No, esa la vamos a dividir ¡Ah! Hashtag miedo No autorizo Hashtag miedo No autoriza No autorizo No, no le vayas a meter el dedo, ¿eh? No ¿Me estás retando? No, no es cierto No hagan eso en casa, chicos No No hagan eso en casa No Solo con la supervisión de un adulto Así es, pequeñines Pequeñines ¿A cómo se llaman tus seguidores? No tenemos No tenemos nombre Comenten cómo se deberían de llamar Fairliebers Fairlovers Estoy agarrando señal, carna Fairlie family ¿Eso qué? Mira, se ve bien delicioso Mmm, exquisito Dice que cinco minutos ¿Cuánto lleva? No sé Queda toda cruda la pasta Comenta ¿Qué prefieres? Comenta ¿Qué prefieres? Chorrillo Digestión Ciarrea Ok Pues estamos en este momento En el proceso Para hacer este delicioso ramen El mío ya está casi Pues porque Bueno, el nuestro, perdón Ya casi queda ¿Y el tuyo, Fer? Miren Se ve sabroso Jamás en mi vida había sido Una tan buena cocinera Como el día de hoy Lo que no saben Es que Esto no pica nada O sea, lo peligroso Vienen en la salsa Ahorita le vamos a echar Cada quien tiene su salsita Y sus algas No, pero como nomás Es una vasija Nomás le vamos a echar Una salsa a nosotros Allá Sí, porque pues Este, es una salsa por vasija Producción Esto es normal Pero están saliendo Mucho Muchos burbujas ¿Ustedes creen que ya? ¡Está vivo! No, Néstor A mí se me dice Que esto ya va a salir mal Ya, lo voy a Lo apago, ¿no? Ya lo apago Me da miedo Bueno, esperemos ahí Y ahorita regresamos Ah Ok, pues ya estamos aquí Y a ver Fer ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice que tenemos que echarle Ocho cucharadas de agua Ya llevo Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Por lo que a ese le tenemos que echar 16 A ver Vas tú Eche una Pero ya no va a alcanzar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diecis Aquí están las otras ocho A ojo de buen cubero Ahora sí se viene lo chido Hay que echarle La salsa Pero mejor se lo echo yo Porque estos me van a hacer tranja Nomás le van a echar la mitad No, no, no No, Fer es muchísima Pues es que apenas va una Son dos Se ve súper potente eso Se ve potentísimo Vamos a comenzar la revolución también Porque ahí ya está le está poniendo la segunda salsa Ahí lo podemos observar Aquí no va a haber tranja Mmm, qué rico Mira, el de Fer Ay, no, Fer, eso se ve bien picoso Sí ¿De quién no echar alga? Mira, aquí también echas tus ques y sus alguitas Wow No, eso, pues Ay, ya se lo echó Ah, bueno, vale Somos nosotros mexicanos Entonces aguantamos el picante Claro que sí La más mexicana de aquí es Mili Rico Porque es de Monterrey Ajúa ¿Cómo está todo en mis racillas? ¿Le podemos echar carnita asada? ¿No quedó tan rojo? No Ok Chancel no va a picar tanto Sí, esto ni se ve Ni se ve que pica Ué 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 ¿Verdad? ¿Es hora de servirlo? Sí Elija cada quien su plato Mira, yo quiero que este sea mi plato, Fer Yo quiero este Ustedes van a ser los encargados de dividirse Yo quiero este plato No quiero este ¿Tú cuál quieres, Fer? Hola, Fer Este es el de Fer No, no, no Sí, Fer En ese momento Cel sintió el verdadero taco Ese ustedes se lo parten a la mitad No, no, no Bueno, lo que quepa aquí Lo que quepa aquí Lo que quepa aquí Ameno, ameno Ameno, así se ve pico, o sea Hashtag miedo Fer, ¿por qué? ¿Por qué estas ideas están locas, eh? Están las colchonas Porque estoy loco Estoy loco Estoy loco Bueno, yo tengo que decir Que Fernanda Vega Es mi amiga personal Desde hace más de tres años Qué fuerte Yo la conozco hace un día Y la conozco mejor que tú, Néstor Cállate, cállate Ay, Dios mío Hasta arden los ojos Así te va a abrir la cola ¿Cómo? No, nada Nada, nada No manches, yo me serví como tres veces más Vean mi plato Ay, nada Es que tú hiciste trapo, Fer Nada, porque si, mira Tu plato de la de hoy era ese Y tú te echas ese en ese No, no Así no se vale ¿Así no? A ver, gente Yo tengo que decir algo Tengo miedo Gracias La rata en el ferrocarril Sí, la educación más popular Lo ha hecho Ay, ¿no conoces la rata en el ferrocarril? Ay, no conoces la rata en el ferrocarril No, ¿qué es eso? Ay, es como la canción más famosa de TikTok De 2019 Sí, es la canción famosísima La rata en el ferrocarril Ferro-ca-ril A ver Ay, mira, me acabo de encontrar con una Fer Y un Néstor chiquitos A mí me pongo el miedo de la rata en el ferrocarril La rata en el ferrocarril 58 mil likes, Fer En esos tiempos Éramos famosos La rata en el ferrocarril ¿Qué es eso? Eran contenidos de calidad Pues como pueden ver está muy equitativa la cosa A mí me tocó un bowl gigante Ay, ¿a mí qué? Mira, está gigante Ay, está bien grande Mira Ni se acabaron su rata Ay, está bien pesado No puedo Literalmente hace rato me empezaron a arder los ojos La nariz me empezó a chorrear O sea, muy mal Muy mal Vean todo lo que le sobró de pasta A estos estafadores Mira, es que yo no puedo Está bien pesado Ay Ay, está bien pesado No puedo con esto ¿Lo hacemos al mismo tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Ok Una Una, dos, tres No, mamá No, no No, no 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 No, no Están exagerando Darry, yo también tiro agua No, no, no No, no, no Ay, qué raro es lo más Está bueno, ¿no? No, ¿cómo que está bueno, Fer? Pica demasiado esto No, no, manches, no Pica más de lo que me imaginaba Está bromeando ¿No? Fer está enferma, o sea Estás enfermo Alguien llame a un psiquiátrico No, ya, basta, Fer, ya Me salieron los mocos Te va a dar chorrillo al rato Te va a dar chorrillo Recuerden los 10 mil pesos No, no, no No me interese los 10 mil pesos ya ¿Te importa más tu salud? No siento los labios No siento los labios, se los juro Yo no siento la lengua Fede, dije, Vania, hay que hacer una competencia A ver quién termina antes en el hospital Ay, no me hable la lengua Es que no puedo, es que no puedo O sea, tengo como dormidos los labios Que me salió, que me reí ¿Qué? Ay, pásame un bombón, pásame un bombón Mejor hay que comer bombones Pero no puedo creer que de pronto es esto Mamá es que le sigue comiendo Pero el dinero ya es tuyo Ahorita no vas a ganar Ah, ¿cómo los dijiste? ¿Eh? ¿Cómo los dijiste? Están miedosos Ah, vas Ven a probarlo Ven a probarlo Nos están diciendo miedosos Aquí tienes producción Sí No, sí huele potente A ver, una probarita Probable, así como nosotros ¿Ustedes lo probaron tanto? ¿Ah, que sí? Sí, no probaron nada Sí, no siento los labios Vamos, vamos ¿Cuánto así o menos? No, así estoy Vamos, sí se puede, sí se puede Salud Salud Y ver atrás en el fondo bien feliz Estaban encajerando mis compañeros, ¿no? ¿Y qué? ¿Te acuerdas? ¿Se arde? No, no, se arde ¿Se arde? A ver, enséñale el agua No, 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 no Te comiste un amor Pero sigue comiendo Estás bien, estás bien, estás bien No, 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 siento como que me quemas Estás llorando No, 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 no No, no, no Los compañeros no se motivaron con los 10 mil pesos, ¿eh? Yo prefiero mi vida ¿Neta, neta, se le pico tanto? Sí, horrible, Fer Quiero decirle a todos nuestros televidentes Que le digan a Fer que ya no nos dé a probar cosas tan picantes No, no, no Si, si ustedes pudieran oler esto Está súper, súper, súper Néstor, yo te doy porras Néstor 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 Fer, esta va por ti Ahí va Néstor No lo hagan en casa Neta, no lo hagan en casa Gente, no lo hagan en casa No lo intenten No, sí, haganlo Está bueno No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Le sigues comiendo Mientras todos nos estamos muriendo ¿Era el que se comiera todo? Pues sí, pero ya que nadie se lo comió todo Pues ya, hay que más coman Y ya que mis contrincantes Bueno, yo gané, yo gané Yo gané 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 Nada, no es cierto ¿Gané yo? No, gané yo Bueno, Fer, ¿qué vas a hacer ahora que eres millonaria? Con diarrea Pero con 10 mil pesos No Y me está saliendo el moco Ay, no, qué asco Agafó un hielo Asco Oigan, gente Desde hace rato no encontramos a Fer No sé dónde está No sabemos dónde está, o sea Y así me hizo bien raro Pensé que íbamos a despedir el video o algo, pero Oh Oh, Fer ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Me acaban de mi ramen Fer ¿Cómo que te lo acabaste? Ya me bajaré ¿Qué? No te pases, Fer Está muy bueno, ya les dije Ya gané el reto Yo ya me gané El dinero Fer, no Te vas a arrepentir ¿Cómo te vas a arrepentir? No ¿Neta? ¿Ustedes ya se acabaron el suyo o qué? No ¿No? ¿Ya no? No, ya no Una chupadita del caldito No, muchas gracias Vámonos No, me estoy ya Yo creo que vámonos Bueno, adiós Bye, bye Y pues bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy No aguantaron nada Nada No, perdón No soportamos ¿No soportaste? No, no soporté Perdón, México Les vayamos Sí, les vayamos Al parecer en Corea comen más picante Sí Tal vez No sé ¿Quién sabe? Ya que me case con Jimmy Se lo contaré ¿Es coreano? O sea, el ramen Bueno, creo que es de Japón Ay, no sé Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video Denle like Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Y quiero Dejo este video como record De que quiero retar a alguien A ver si come más chile que yo No creo La verdad, yo no creo Nadie soporta a Fer Se comió todo el plato No sé cómo Fede Vigevani Fede Vigevani Si estás viendo esto Aquí tenemos el reto para ti Este es el reto para ti Aquí está Ultimate Pero bueno, si me disculpan Ya me tengo que ir Porque tengo una visita con el baño Así que No sé Digan algo al video En lo que yo me voy al baño Eh, adiós Oigan, la verdad es que Fer Sí está bien 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 así de la cabeza No sé cómo soportó Soportó demasiado La verdad No creo que Creo que es Illuminati Ay, buena suerte Fer En el baño Ay, escucharon eso Unos pedos Y unos vómitos Que es como Ay, adiós, adiós